bueno aquí estamos enseñando aerografía sobre un camión que hicimos en por la parte del frente del camión hicimos una aerografía ya vamos a tomar la más de cerca en detalle un caballo con alas y ella se encuentra terminado les recuerdo los que quieran aerografía profesional pueden contactarme mis datos están en youtube ver los vídeos aerografía Oscar Parra gracias